Como una manera de ofrecer al turista más espacios para poder visitar en el Estado, el Centro Platero de Zacatecas albergará la exposición de cerámica denominada Torsos, la cual expondrá un total de 15 piezas. Se platicó con varios guías de turistas para estar trayendo más grupos. Se va a montar el restaurante Litacate a partir del día de mañana hasta el 18 de agosto. Tanto para los turistas como también la población de Zacatecas, tengamos más opciones, todos los eventos de pronto se conjugan en el centro y queremos darle tanto a la población como a los turistas más opciones. Definitivamente el Centro Platero para la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal es uno de los lugares que tiene mucho potencial y que queremos empezar a detonar. Realmente la plata zacatecana se trabaja de una forma excelente y de mucha calidad aquí en el Centro Platero y no queremos que los turistas se vayan con la idea de muchos locales, desgraciadamente en el centro que dicen vender plata zacatecana y que sabemos que la traen de Taxco de Guadalajara. Entonces el Centro Platero es el lugar donde nosotros garantizamos que realmente la plata se está trabajando aquí en Zacatecas de manera artesanal y acompañada de otras dos ramas como la lapidaria y la cerámica. Por su parte, la creadora de dichas obras, Karina Luna, explicó el proceso y la técnica que utilizó para su elaboración. Esta es una colección de torsos que el formato, la técnica y el proceso son formas muy sencillas, son minimalistas, son formas muy sutiles y que están pensadas básicamente como torsos, batería prima zacatecana, están elaboradas en alta temperatura y son todas piezas únicas. Sí, todas las piezas que se encuentran aquí exhibidas en la exposición, tanto lo que elaboramos en el taller, pues está a la venta, buscamos abrir un mercado visual, pero también un mercado tangible. Los horarios de apertura para el Centro Platero son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, el sábado de 9 a 5 y los domingos de 9 a 4 de la tarde. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.